Desde el Caribe Mexicano llegan Los Padrinos, un colectivo musical de folclor mexicano y ritmos del mundo. Disfruta su presentación desde el primer Festival de Música Tradicional Cuexcomate 2015. En escena, Los Padrinos desde el Festival Cuexcomate. Sábado 22 horas, retransmisión, domingo 23 horas, Canal 49, el Canal de Morelos. ¡Gracias!